¡Hola! He estado jugando un poco más. Llevo 9 horas. El otro día jugué 4 horas en directo y he jugado 5 horas más. Yo no recordaba, tío. O sea, me revienta en la puta cabeza, ¿eh? Bueno, ha venido más peña, por cierto. Maté a la abeja también. Bueno, ha venido este. No sé si cabe más gente. Yo lo sé. Igual tengo que hacer más sitios. No lo sé. O sea, como fuere, he bajado a... Tengo ya los muñecos vudú. Tengo que preparar la zona de abajo, ¿eh? Pero para la pelea. Porque ahora mismo me revientan. Tengo que hacerme pociones de gravedad. No, las pociones de obsidiana. Ah, me han dado también la rosa de obsidiana. Que no sé yo si me compensa para algo. No lo sé. Pero es que abajo me parten por la mitad, tío. Me parten por la mitad, tío. No sé. Ahora mismo estoy un poco... Bueno, tengo un montón de ganas de matar al muro de carne para irme a... O sea, ni siquiera prepararé mucho este mundo para... Bueno, he estado por aquí. Me da igual que se corrompa un montón y todo eso porque nos iremos a... No hay goblin. No me han atacado los goblins, tío. Tengo la cabeza esta. Me la soltó el otro. Y ya está. Tengo el set de las abejas, pero yo creo que es una puta mierda, ¿eh? Creo que me debería poner el set del espacio y usar la pistola y ya está. No sé, tío. No sé. Abajo es que me crujen, te lo prometo, tío. Me apetece también crear un mundo en experto y matar a Cazulu, tío. Matar al ojo de Cazulu, un experto, que debería ser capaz con lo que tengo. Debe destruir un orbe de corrupción. ¿Eh? Pero si he destruido orbes de esos, ¿no? Bueno, ahora mismo lo que pasa es que no tengo puto espacio, tío. O sea, tengo que dejar basura, tío, porque es que es increíble. Tengo un montón de obsidiana. Me tengo que hacer las botas. Me faltan las botas de este set. ¿Qué set uso para vencer al muro de carne? Voy con el set del espacio y la pistola, que tengo munición infinita. Tengo un gato, por cierto, que me sigue. Es una mascota. O la minigun y la armadura infernal, que es mejor. Me hago la armadura infernal completa. Y... Ey, con esto me tengo que hacer pociones de lo de fuego. Ahora lo miro. Dios, tiene cerebro galaxia este, tú. Hoja de agua. Anda. Pues mira. Seis potis de esas, tío. Así en un pizpas. Lo mejor es la armadura de meteorito con la pistola y cada vez una granada de abeja. Tengo granadas de abeja, tío. He matado... He matado un montón de... He matado un montón de... No sé qué iba a decir, tío. Me vuelvo loco, tío. Ofrece inmunidad a los bloques de fuego. ¿Me compensa hacerme la calavera de obsidiana? Pero es que si me la hago, tío... Es que igual me viene bien, eh. La calavera de obsidiana. ¿Qué me podría quitar de aquí, tío? La nube embotellada, yo creo, eh. Vaya puto lapsus mental, es increíble, eh. Voy a hacerme las botas estas también. Y las voy a dejar aquí. Y ahí tengo el set completo. No sé, tío. No sé qué equiparme, te lo juro. Primero, tengo que ir abajo y preparar la zona de abajo, eh. Porque no está ni preparada. Pero bueno, con pociones de piel de obsidiana, en principio... Debería poder preparar la zona de abajo. Yo creo, eh. No, no abrí los cofres dorados. Ah, eso era, tío. Eso es lo que quería decir. Vale, la mazmorra, que fui, pero me acabaron matando. Podría ir ahora otra vez. Eh... Puede ser que la mazmorra haya un objeto que te dara también resistencia a la lava o algo así. Un escudo. Es que me suena un montón, tío. ¿Puede ser? Al knockback. Igual era eso. La mesa de goblin te permite objetos. Vale, pero ¿por qué no me viene el goblin, tío? O sea, lo pregunto en serio. ¿Por qué no me viene el goblin? Ahora mismo esto es lo que llevo equipado, ¿vale? Voy con el equipo de abeja, que me lo voy a quitar porque realmente no me merece la pena para nada. Pero ¿qué equipo me pongo? ¿El del espacio o el de lava? El del lava no me da resistencia a la lava, ¿eh? El del lava me da más armadura. Pero el del espacio me permite usar la pistola infinitamente. Igual me he encontrado al goblin en la jungla. No lo sé. Lo que pasa es que no tengo espacio. Tengo este pavo. El médico brujo este. Bueno, he encontrado mucha peña. Este... ¿Quién es este pavo? Sombrero veraniego. Me da ropa este tío. ¿Qué pasa? Tengo a este. El médico brujo. Me da estatuas, que no sé ni para qué son. Sinceramente. Me da la cervatana, estación de imbuición. ¿Y este pavo? Me da los cetros y estos... Hay como unas invasiones raras que salen de un portal. Y esta... Esta es la de la redstone. Sí, esta es la de la redstone. Que no me compara nada de eso, pues no sé lo que es. Lo mejor es ir a buscar al goblin en el subsuelo. ¿Pero dónde está el goblin, tío? ¿A qué nivel está el goblin? O sea, ¿se supone que es aquí o se supone que es en la jungla? Que está el de este. Tengo el arco también con un montón de flechas, eh. Que igual me viene bien. Aparece después de superar una invasión, vale. ¿Y cómo ocurre una invasión? ¿Es 100% aleatorio o cómo? Que llevo el set de abeja. Lo voy a dejar ahí. ¿Qué va de esto? ¿Se puede invocar? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo si lo hacemos, eh? Les parto la puta cabeza, eh. ¿Cómo se hace eso? ¿Dónde coño dejé mi pistola, tío? Tío, odio lo de los cofres, te lo prometo. Es que tengo demasiadas cosas, tío. Aparecen en las playas. O sea, voy a la playa. Voy a una playa y mato... Voy a la playa, mato unos... Mato allí y mato unos de estos y listo. Me voy a ir para ese lado, yo creo, eh. Porque así de paso me meto en la dungeon y la termino. Tienes en el cofre para invocar. ¿Pero qué me dices? ¿Cómo que tengo en el cofre para invocar? ¿Pero qué es lo que...? A ver, ¿qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando? Se llaman ropajos. Tío, ¿por qué no tiene modo búsqueda esto, tío? ¿Por qué no tiene modo búsqueda de putísima madre, tío? ¿Aquí? Al lado de la banda de vida Abajo del oro Ah, coño Harapos Vale Y con esto, a ver Estandarte la batalla, duende Necesito 10 ¿Cómo consigo más? Vale, vale ¿Cómo consigo más de esto? Pues era poco No sé lo que estaba buscando, tío ¿Cómo consigo más harapos? Pues hay que ir a hacer la invasión Duende, de esta Ahí ya está Tengo que ir a la playa Vale, tío Pues entonces es lo que estaba diciendo No No sé, de todas maneras la dungeon Tengo que explorarla del todo, tío No sé, este gato Creo que me lo dieron El gato creo que me lo dieron Venciendo al ojo de Cazulu, ¿puede ser? O fue... O fue en la... Hay un NPC que pillé en la dungeon Que es el que le puedes comprar como un portal Lo tengo puesto, lo tengo seteado arriba Y vienen oleadas de enemigos Y tienes que aguantar Puede ser que fuera ahí, no me acuerdo Es muy raro Ese evento Porque tienes que usar unos objetos Que son unos objetos especiales Que solo funcionan en ese evento Y ahí hay un boss Ah, pues no sé, aguanté un rato y ya está Y me morí También lo probé cuando tenía menos vida Y todo el rollo Es que me gustaría Pasar este mundo a la versión difícil Pillar los minerales Equiparme bien Y luego empezar un mundo nuevo En experto ya ¿Sabes? Porque ahora mismo, tío Es que... Y ya con bloques guapos Hacer una casa un poco decente, tío Porque... Y pillarme las alas también En el modo difícil O sea, cuando... Vencemos al muro de carne Y pasamos al modo... Difícil Bueno, no sé cómo se llama Pero bueno, el modo ese Te puedes hacer el taladro Y las alas Y todo eso, tío Con eso ya es mucho más cómodo Terraformar Y todo el rollo También sé que se pueden hacer teleporters Y estuve mirando Y se pueden hacer unas granjas Súper guapas Pero que flipas Para conseguir dinero, tío Para tener platino infinito En los bordes Estuve pescando un poco Hice un par de misiones de pesca También Pero bueno, los bloques De la mazmorra del esqueleto De estos de aquí De la mazmorra esta La verdad es que el mundo grande, tío Para lo que es... Para tu mundo definitivo Un rollo Para tener un mundo súper currado Es lo mejor Pero para... Para de normal, tío Para farmear y tal Es... Es horrible Dios, qué ganas tengo De tener unas putas alas, tío Dios Vale, quiero mirar Si hay un goblin aquí No hay, tío A ver, que aún queda un poquito Sí, sí El doble salto lo tengo Me lo he quitado Porque necesito llevar Otros objetos Tío, necesito llevar El de obsidiana, por ejemplo Para que no me puto mate la lava Luego Vamos, si puedo combinar objetos Tío, qué hago Cómo mato a los goblins Tienes que rescatarlo De la mazmorra del esqueleto Pero, tío ¿Por qué me dais...? Cada uno me da Una información diferente, tío ¿Cómo espera que aparezca? Me alejo y me acerco Para que haga spa Uno, cómo Me he mirado Vale, dos harapos Necesito diez Y tengo siete Con estos dos Ah, el yo-yo No, no, pues Invasión no he tenido, tío Lo que me puso el otro día Y no me dio tiempo a llegar Porque estaba por abajo Me puso Ah, me salió un mensaje Que dos de mis NPCs Estaban teniendo una fiesta Y yo digo Dios, quiero ir a verlo Porque igual te venden algo raro No sé Pero no me dio tiempo a llegar Oye, puede aparecer, tío Por favor Que se está haciendo de noche Porque en NPCs Tengo estos ya Tengo a todos estos Sí Uno más, tío Y lo de Y lo de El barco pirata Y el OVNI Y todo eso Porque lo he visto Que hay como 50.000 bosses Ahora, tío Todo eso es en el modo difícil Venga, tío Vente un goblin más Y ya nos vamos a la dungeon Y acabo de buscar cosas allí La ingeniera ya la he encontrado Y encontré a otro pavo también Lo que no he hecho Es más sitio en casa Pero bueno Supongo que si hablo con él O lo que sea Pero bueno Si toca hacer primero una invasión Pues toca hacer primero una invasión Ahí estás Ah, no Es un zombie No Igual de noche No hacen spawn No hacen spawn de noche Bueno, me puedo ir a la dungeon Y salir de día No, pero si Yo el taladro ya lo conseguí Cuando jugué en su momento Que quiero taladro y alas, tío Y ya con eso Puedo empezar un mundo tranquilamente Y poder construir Y todo el rollo Ya, ya, ya Ya sé que cuando yo jugaba El taladro era lo mejor Que podías conseguir Pero sé que ahora hay cosas Súper tochas Pero bueno Voy a seguir explorando esto Y ya está Que sé que me dejé cofres Aquí sin abrir Y todo el rollo Abajo en el En la zona de En la zona de Sin armadura Sin armadura de abeja Es una mierda En la zona del infierno Hay cofres que necesitan Laves lilas ¿Cómo se consiguen Las llaves lilas? También sé que puedes Hacer mímicos ahora Metiendo tú llaves lilas En cofres o algo así No he visto eso No me he hecho la espada De fuego, tío Por cierto Pero como no voy a Hostia puta Hostia Aquí hay un montón De cofres específicos De estos El de jungla Y todo el rollo Tío Esto es importante Tío Vale Yo he visto un vídeo Que recomiendan Marcarlos así Porque así luego En el mapa Puedes saber Qué cofres Son de los buenos Para más adelante Me están informando Un poquito Tío Me tiraste a la polla Uy Uy ¿Esto? ¿Qué pasa? ¿No puedo atacar? Vale Mesa del alquimista Vale, vale, vale Vale Me van a matar Es que es increíble ¿Y esto? Mesa cautivadora Pero cuántas putas Mesas de trabajo Hay en este juego Tío Soy muy malo Tío No estoy nada Acostumbrado A esquivar Ni a nada Tío Me tengo que poner Un botón Para curarme Porque no tengo Botón para curarme Tampoco Y si voy con esta armadura De mierda Te voy a usar la pistola Porque si no Me pongo otra Tío Mejor Tío Las putas trampas Mira Yo me cago En vuestra Putísima madre Está ahí La mierda Esta Quiz peu Noch Que muchísimo Ya Tampoco Mesa Tampoco 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 No lo voy a matar, tío Quita las velas ¿Qué vela? Las velas azules ¿Eso es lo que invoca a los bichos? Ah, yo no tenía ni idea Van a matar, sí No, ya ese cacolache me curo Pero estoy en cooldown Ah, yo no lo sabía, ¿eso? Yo pensaba que eran estéticas Cobra reflectante, ¿en serio? Es el que llevo, ¿no? Sí Ya me está repitiendo el tío, ¿eh? Aumenta el rate de spawn Bueno, es importante entonces quitarla, tío Ya, tío Me toca hacer pociones y cosas, tío Sé que tengo pociones de cura aquí Mira, tengo una Me llevé una porque creía que era algo estético Pero no sé, tío Es que me quitan un huevo, tío Tengo 400 de vida Pero no me curo ni mierda, tío Esta me tengo que llevar Tengo 30, ¿sabes? La armadura de jungla Se da críticos mágicos Creo que la tengo La armadura de jungla Lo que no la tengo O sea, creo que la tengo hecha Creo que la tengo en uno de los maniquís Me he puesto equivocando, ¿eh? La abeja la maté, sí Sí, la abeja es súper fácil, tío Me pierdo mucho Me cuesta mucho Saber quién coño me está haciendo daño Y ver exactamente qué pasa Y me cuesta, tío Me pierdo un montón Está todo muy lejos, tío Y la... Uy Y las pociones Tienen un huevo de cooldown, tío Al médico brujo Si lo mandas a vivir a la jungla Te vende unas alas por la noche Pero eso es ahora O en el modo difícil Supongo que es en el modo difícil, ¿no? Porque las alas son del modo... Las alas son del modo difícil, tío Y ahora no se ve nada Es que es de noche, tío Tío, de verdad Oh, Dios Me quiero morir Tengo unas ganas de tener las putas alas, tío Puedes cambiar con las teclas más y menos Ya, pero es que En la mayoría del tiempo voy a jugar así Porque tengo que ver lo que pasa en pantalla, tío Por todas partes Si no, no... Pero vamos, que yo he pensado Va, cuando tenga 400 de vida En el modo normal Que es en el que estoy Y no me van a matar ni para atrás Me están matando todo el rato Y abajo, en lo de la lava Me han matado mil veces, tío Pero es que me destruyen, ¿eh? Pero me parten por la mitad, tío Tengo que volver a casa, entiendo, ¿no? O sea, vienen por este lado de aquí ¿No? Que fortifica la casa Que no me van a matar a nadie Que soy buenísimo, tío Me tengo que quedar más cerca A ver Que esto Yo cojo basura de esta y hago así Y ya no pueden pasar, ¿no? Pero bueno Pero tú eres tonto ¿Pero quiénes sois vosotros? Tú, la elfa La elfa me está haciendo La protección de Jesucristo Allí, ¿eh? Tío, esto es peor Al final Cómo se puto caen, ¿eh? Yo subí ahí arriba a un pavo, ¿eh? O Cómo se puto caen, ¿eh? ¿Qué? Onde, 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 onde 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 He cerrado el juego sin querer Estos me quitan poco Se pueden defender un poquito Estos se están encendiendo Si gano esto ya puede venir el tío Lo he derrotado, me han dado un logro Patea duendes Le hago una habitación entonces No, ahora tengo un control en mis minas Y puede estar en la mazmorra ¿En las cuevas o en la mazmorra? Porque no es lo mismo Tengo 64 ya de oro Las que están bajo mi casa Debería hacer una habitación más O un par de habitaciones más Por si acaso Es que ahora mismo la verdad es que hay hueco Y no tengo a Voy a hacer dos habitaciones rápidamente ¿Tú eres el de los fondos de mierda? No Ah, me compensa intentar hacer esto otra vez El evento este Lo tengo aquí preparado Lo tengo preparado en una línea recta Que creo que es lo mejor ¿Eres tú? Fondo tubería de cobre No, pero esto es una habitación válida No tiene por qué ser No tiene por qué ser Lluvia púrpura ¿Este ya lo tengo? Sí, este es este Fondo burbujas es este Fondo gris bonito Es que me sube la polla Pero de una manera O sea Es que me da completamente igual Lo feo que sea ¿Qué he hecho? ¿Le vendí la pistola? ¿Cómo? ¿Pero cómo acabo de vender la pistola? Pero cómo le he vendido la pistola Te lo juro Es que no lo entiendo Pero ¿a quién le he vendido la pistola? No sé ni cómo Lo he vendido, tío Sinceramente Vale ¿Me dirás como favorita? No Pues supongo que no Uy, ¿y esto? A letra de tiburón Así Un par de puertas Un par de puertas No, ahí se la tienes en inventario No, pero vendí la pistola láser Esta es otra pistola Esto es un arpón La pistola láser es la que va bien Con el set que tengo equipado Si la he vendido Pues tendría que volver a ir a buscar Una de esas Vale Son viviendas válidas Tengo las mesas Estas Y esto es la polla ¿No? Para crear pociones Esto no sé ni lo que es Sinceramente Mira, pues si queréis ver esto Que yo no lo había visto nunca Esto lo hice propiamente el otro día ¿Hace granadas de abejas? Para el vuelo Flesh Tengo un montón de granadas de abeja Porque mata a la abeja como tres veces Y no la he usado ni una sola vez Míriéndote a ambos lados Tienes que aguantar Y al principio es fácil Pero luego se pone difícil Eso te dio un bufo Aumenta el máximo De súbditos que puedes tener El maná etéreo este Es para las magias etéreas Aquí lo han matado Lo ves Tienes que aguantar ¿Cómo se hace esto? Lo pones Te lo vende el tío ese El NPC Pones el teleporter este Raro La cosa está rara Y como le compras un cristal Al mismo tío Le da botón derecho Con el cristal Y se activa esto No sé cuál es el objetivo No sé si tienes que Si aguantas X oleadas Viene un boss O algo así Vale, va a editar 45 Si llegan aquí al cristal Le hacen daño al cristal Y tienes que defender este cristal Son una puta mierda Las abejas realmente Son una puta mierda Son una puta mierda Con el buff de la mesa Tenéis que invocar uno más Pues no está mal La verdad Te da 10 minutos Creo ¿Cuántas oleadas son? Creo que yo hice 4 El otro día Venían ya voladores Y todo Ahí está Son 5 Pues tuve que hacer 4 El otro día Pero no vino ningún boss Yo no me acuerdo Cuántas hites Sinceramente Sé que venían Bichos voladores Me he quedado sin flechas De las etéreas Tío Y el yo-yo ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Me compensa poner esto Para hacerles más daño ¿O qué? Y el mana de terreno Este no vale para nada Pues vaya mierda Pues vaya mierda Tío Las medallas estas Son las que Con las que le puedes Con las que le puedes Comprar Le puedes comprar Cosas especiales Al tío Pero era bastante caro Tío Buah Me quedado sin Lo cag place Lo cagando Me quedas Me quedas Lo cagando No Lo cagando Parla Boat Lo cagando Lo cagando Lo cagando Como Lo cagando No puedo, tío. Con las armas de esto. Tengo las armas compradas, pero no son... No me acaban de convencer. A ver, las torretas van bien, pero es que me quedo sin... Quedarme sin estas flechas me acaba de joder un montón, tío. Quizás una espada, la verdad es que sí. ¿Cuánto vale la puta espada de...? No me basta, ¿verdad? No me basta, ¿no? ¡Ah, tío! Estoy súper mal preparado para todo, ¿eh? Si no hubiera vendido la pistola, ¿eh? Si no hubiera vendido la puta pistola, tío. La puta pistola que va increíble con lo que tengo, tío. Porque si no tengo la espada, me puedo quitar esto, ¿sabes? Busca al duende. Sí, tengo que buscar al duende. Pero, tío, tengo que buscar al duende por aquí. Es que, tío, mira cómo es el mapa, ¿eh? O sea, me puedo volver loco buscando, ¿eh? La armadura de la jungla es esta, tío. ¿Es esta de aquí? ¿No? O yo soy tonto. ¿Es esta, no? Sí, a ver si voy a magias, me compensa más ir con esto, que tengo 300 de maná. Vale, pues me meto por las cuevas estas, a ver si lo encuentro. Por cuevas de estas que ya he ido, ¿ya? O cómo. Aquí, ¿vale? O tienen que ser las cuevas anteriores. No, 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 no. No, 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 no. Pero mira, por aquí, tío. Aquí no hay más. Pero aquí... Tampoco sé qué buscar. Ya, tío, para hacer todo esto me tenía que haber puesto un mapa pequeño, tío. Y una vez que ya sé exactamente lo que quiero, entonces mapa grande. Un señor verde atado. ¿Puede estar por aquí o tiene que estar...? El mapa suele salir su cabeza, hombre, pero eso será cuando lo tengas, ¿no? Me puedo ir para allá a echar un vistazo, a ver. Uy. 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 Ubicación de tesoros, tú. Mueve la cámara, ¿pa' qué? Está a la izquierda. Mueve la estatua que está en el tiburón. ¿Por qué? ¿Para qué sirve las estatuas? No son para decorar las estatuas y ya está. Es que no sé dónde poner la cámara, tío. ¿Puedo estar en este vídeo más raro? No sé dónde hay minerales cuando tienes esto puesto. Sí, es verdad Lo de los altares No me acordaba de eso Es verdad Con la maza Con la maza Que te da el well of flesh Que con eso Desbloquear los ores Del modo Difícil Bueno, no sé cómo llamarlo Pero bueno Jotú Qué puta pereza Tener que buscar Al pavo este, tío Tener que buscar Meta la dungeon Y anda por ahí Que seguro que sale Pero a ver si es que Si lo necesito, tío Porque si ahora mismo Bajo donde el infierno Me van a partir por la mitad Súper rápido, tío Porque tengo que prepararlo Además, no tengo la pistola Tampoco Tengo mucho más maná Eso es verdad He hecho una bajada Más o menos Porque por aquí Si me tiro desde arriba Todo esto lo hago directamente Pero he llegado a un punto En el que hay más lava Y he parado Pero tengo acá Casi, casi Un elevator completo Hasta aquí Aquí ya me he movido Porque había un montón de lava Y aquí ya llegamos al infierno Estos cofres Estas llaves Esas salen de la mazmorra O sea, me compensé la mazmorra Para luego venir aquí Otro de estos, tío Venga, cae la lava directamente Y nos reímos Venga, tíralo Venga, tíralo a la lava Y nos reímos Vamos a hacer un try Vaya Sin preparación ninguna, ¿eh? Con una polla bien gorda Y bien negra, tío ¿Tienes algún problema? No me gusta Como juego yo A este videojuego Coño ¡Ay, ay, ay! Que no tenía el camino hecho Que no me he acordado ¡Ay, ay, ay, ay! Buah, está planeadísimo esto, eh Vaya, me he muerto, eh Me he muerto, tío No me he acordado de hacer el camino Tampoco era la intención O sea Tengo tres ya Que, por cierto Tiene un montón de suerte Porque, mira Antes he ido Y he pillado tres De golpe Porque no me da tiempo A ir a darle otra vez, ¿no? El tío está cruzando Ahora mismo, ¿verdad? Está cruzando por abajo, ¿cierto? O hace de spawn Está ahí No llego, ¿no? Yo estoy cayendo Y él está por aquí No llego Con la pistola de meteorito Te lo haces Ya, seguramente me lo haría Con la pistola En cuanto me pase por delante Ya está, ¿no? Ya no, ya lo he perdido Ya no puedo Alcanzarle, ¿no? Si estoy atrás suya Ya está, ¿no? Ya se acabó O... Bueno, pues que se vaya Vale, pues entonces Voy a hacer una cosa Voy a ir a la dungeon Para intentar pillar Llaves de esas Y de paso Con un poco de suerte Con un poco de suerte Igual hasta conseguimos Tengo la esta, ¿eh? Para cuando peleé Contra él, de verdad Balas con pinchos No, bola con pincho Baja y mira a la derecha En la bajada Pero ¿cómo que mira a la derecha, tío? ¿A qué te refieres Con mira a la derecha? ¿Tú estás viendo esta bajada, tío? ¿Tú estás viendo esta bajada? O sea, ¿qué significa Mira a la derecha, tío? Bueno, me voy para allá Me voy allí A ver si consigo llaves De esas grises O lilas O lo que sea Y abro los cofres de abajo Y de paso Puede ser que salga El Puede ser que salga El El duende Ya, tío Es que las pociones Tienen un huevo de cooldown, tío Las pociones de cura Tienen una barbaridad De cooldown Te tomas una Y ya está Las velas azules Eso, eso Me tengo que acordar Me vendría bien una puta espada Sinceramente Pero bueno, a ver Con este set Ahora tengo mucha más magia Y regenero más maná O sea, igual debería poder El problema de esto Es que Beret el guía ha llegado Pero Beret, hermano ¿Tú te habías muerto o algo? Beret se había muerto, eh ¿Y este bicho? Hoja de agua What the fuck Ah, vale Encuentra la Mura más A la mazmorra Tengo dos de esas espadas Pero es una puta mierda Para eso me hago la espada de fuego En un momento, tío Que si bajo abajo Y voy con cuidado Puedo hacerme la espada de fuego Ah, vale Cuando tiras el muñeco voodoo Se muere El guía Porque el muñeco Es una Ah, coño No lo sabía eso O sea, tiene que estar vivo Entonces El mundo grande Es demasiado, tío Igual el mundo medio Es donde está el sweet spot Porque el pequeño Es como muy pequeño Se siente demasiado pequeño Pero el grande Es una bestialidad, tío Es que mira lo lejos que está, tío Solo estoy yendo, ¿sabes? Solo estoy andando, tío Da igual Si no aparece la mazmorra Voy a pillar Voy a ver si puedo pillar llaves Y de paso limpio la mazmorra Que no lo he hecho Quito las velas azules también Y eso Voy a meter a combatir la corrupción Se va a comer todo el desierto Que se lo coma entero Me suda la polla este mundo Cuando tenga Cuando tenga las cosas Que quiero tener Y empiece un mundo de verdad En el modo más difícil Y todo el rollo Entonces ya puedo preparar Ese mundo Y todo Y lo que haya que hacer Pero este mundo Que le den por el culo Así explote Velas azules Me tengo que guardar Sí, hay teleports Hay teleports Vale, esas de ahí, ¿no? Joder Joder Hasta la segunda Un saludo ид Sí, me sale de bufo ahora, es verdad Tío, que no veo No, me he quedado sin antorchas ¿En serio? Me he quedado sin putas antorchas ¿Me lo estás diciendo de verdad, tío? ¿Pero por qué, por qué, por qué, tío? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? ¿Yo qué he hecho para merecer esto, tío? He pillado algunas antorchas Las velas? Sí, coño, las he quitado, tío Es que no he visto más Te lo juro que es que no las veo, tío ¿Para qué voy sin luz, tío? Estoy intentando ver con esto, ¿sabes? Llave ¿Dónde? ¿Dónde hay una llave? Ah, una llave amarilla Se puede colocar Yo te juro que... Ahí hay una Por la luz Tiene que ser una de esta azul, ¿no? Este es el duende, ¿no? Ya está Le he liberado Sí, esto es, ¿no? Bueno, se tiene que venir Se tiene que venir a mi casa ahora, ¿no? Botas, ¿qué pasa? Uy Por favor, me podéis dejar en paz Permite volar Ni me acordaba de esto, chaval Ahora puedo fusionar esto, ¿vale? Ey ¿Cómo has llegado tan rápido, tío? Vale ¿Puedo juntar las dos? Las de Hermes y estas Tío, no tengo espacio, ¿eh? Soy un desastre, tío Pero bueno, esto en un mundo nuevo Me lo voy a llevar todo Y me voy a hacer Una tremebunda paja Botas de espectro Permite volar Y correr súper rápido Ya está, ¿eso es todo? Joder Las puedo mejorar más Las puedo mejorar con el Fantasy El chica fiestera Ha llegado Fusionan más cosas ¿Qué cosas puedo juntar? Tengo el... ¡Ay, mi madre! ¡Todos para adentro! ¿Por qué tiene que haber Una luna de sangre ahora? Vale, ahora miramos Ahora miramos Os relajáis, ¿eh? Ya, sí, ya La luna de sangre es ultra fácil Comparada con la de... O sea, la de los goblinxers Mira, esta está roja Ahora cuando termine esto Miramos lo de... Los objetos que puedo combinar Y me debería hacer La pistola otra vez La pistola se hará Con estrellas igual Y a lo mejor se hace Con lingotes de meteorito O algo así, ¿no? O algo así, ¿no? Las abejas es que no quitan mucho Ni con el set específico El yo-yo va bien contra estos Joder, ojalá volaran más, tío A ver, si ahora las puedo combinar Con el pedo en una botella Que era el doble salto Las botas Y las puedo mejorar todavía más Pues eso puede estar bastante bien La verdad La novia, tú Maté al novio, ya Eh, manda el velo del vestido de boda, tú ¡Vestido de boda! Tenemos el set del vestido de boda Bueno, igual me faltan las zapatos O algo así Puedes combinar el globo de las islas flotantes La herradura y el salto doble Lo tengo todo eso Todo eso lo tengo Ah, no, mira, mira Cuando acabe la luna de sangre Miramos de combinar cosas, tío Porque es que ahora mismo, tío Cuánto dura esto Dura toda la noche, tío Lo hice el otro día A ver, que ni me acuerdo ya Pedo en botella Ya, queda bastante mejor Que el salto es que se me ha pedo en botella, tío Tengo una ganas de tener las magias buenas De este juego, tío Ya, supongo que si pones bloques, pues ya está Pero bueno Total, que maldado Así mato a bichitos La traducción es oficial Sí, pero... Bueno, sí, está en español Pero yo creo que lo voy a poner en inglés Porque para buscar en la wiki y todo Es muchísimo mejor Buscar en inglés, tío Porque las cosas que he estado mirando Las miré con la wiki en inglés Y... Bien, mucho más cómodo Yo he visto que hay peña Que tiene una mascota, tío Que es como un dragón Y quita vida y todo, tío Se ataca y demás Que yo tengo a este puto gato Con un helicóptero de mierda Y no hace nada El hijo de la gran puta Sí, pero la wiki siempre es mucho mejor en inglés, tío En Minecraft pasa lo mismo O sea, tú puedes ir a la wiki de Minecraft en español Y está bien Pero hay artículos que las miran la wiki en inglés Y hay cinco veces más... Cinco veces más info, tío Y tú, pero bueno Ay, que tengo la mierda esta ahora ¿Ya estáis? Ok Oye, que la otra dejaba de hacer su habilidad Otra vez Me queda poco ya, en principio Los banners estos que me dan por derrotar bichos ¿Me conviene colgarlos? ¿Al colgarlos gano el buffo? ¿O es una pasiva que ya tengo siempre Para matar el bicho concreto? Los tengo que colgar Vale, vale, vale Es que hay tantísimas cosas Ya no solo de objetos y tal Sino de cosas que tienes que colocar en el mundo Y hacer hueco para NPCs y demás Que es que tienes que hacerte una base Pero monstruosa, tío Pero claro, como cuando empiezas no puedes Por los objetos y demás Pues claro, empiezas con esta mierdecita de madera Y cuando quieres cambiar otro objeto ya queda mal Entonces por eso quiero Una vez que tenga los objetos que me interesan Hacer un mundo nuevo Igual este mundo va a ser un puto caos Va a ser un desastre Va a estar corrompido y demás Porque ni siquiera ya parar la corrupción Me la suda Y cuando salga la 1-4 Entonces sí Nos hacemos un mundo Chachi ¿Cómo se consigue el cobrador de impuestos? Me lo habéis dicho Que es un pavo que le cobra impuestos al resto Y otra cosa no Pero yo estoy bastante a favor de eso Ha venido un nuevo NPC antes Es verdad La fiestera No sé si a veces están ligados al mapa Ya, ya, ya lo sé Claro, pero joder Que si me puedo yo llevar todas mis cosas A otro mapa, tío Por lo menos a A grosso modo Y llevarme bloques Y hacerme una casa de puta madre De inicio Y luego ya van viniendo los NPCs Pues tío Con bloques bonitos y tal Que hay un montón de bloques guapísimos, tío Tío, por favor Os podéis morir ya Me cago en la puta Yo te voy a dar de rea eso, tío Bendición Y los estandartes Ah, bueno, es que tengo uno colgado Collar de tiburón Por Dios ¿Puede acabar esto ya? Joder, ha costado, eh Vale, es esta mesa de aquí, ¿no? A ver Eso es lo primero Y ahora quería ver De ponerme el velo Mira Bien Vale, a ver Me habéis dicho Junta la muramasa Más espada de fuego Más espada de la selva Más espada de la corrupción Joder, hermano Pero tío, a ver A ver Por favor, eh Basta Un segundo Que me estoy poniendo nervioso, eh Usa el guía Ya, pero Por ejemplo Si cojo la argolla No, pero esto me dice que es equipable Esto no Esto no se puede combinar con nada, ¿no? Aumenta en cinco la penetración Hostia, eso tiene que estar bien, tío Las tienes todas No, la de fuego no la tengo No la he hecho La de fuego La muramierda Si la tengo Todo lo que dice material Se puede Vale Equipable Material Voy a pillar todas las basuras estas que tenga A ver si puedo combinar cosas No tengo más de estas El mercador ambulante ha llegado Pero bueno Oye, compañera Pues deja de hacer tus cosas Un segundo Que quiero ver a este también Balón de playa Fuegos artificiales Lloverán globos del cielo Pero bueno A ver, yo quiero ver esto, eh Me apetece un montón, tío Me ha costado cinco de oro La mierda esta Pero bueno Pero me estás contando Y no se gasta esto Pero bueno Pero esto es el goti, tío A ver, ¿tú qué tienes? Bloque de equipo verde Cubo de compañía Cinco de platino Eres un borracho Y un hijo de la grandísima puta, tío Vale, vale, vale Al guía, al guía, al guía Al guía A ver Con un panal Libera abejas Y aumenta la velocidad de movimiento Al sufrir daños Tengo un panal No me voy a ni equipar esto Sí, sí, espérate Tengo aquí las cosas de las abejas Pum, panal A ver Pum Hecho Afortunado, eh Cuatro de crítico Cuidado, eh Este no Pone que es equipable ¿Y esto? Polvo de estrellas Aumenta el maná máximo Más 20 Ah, vale Regeneración de maná O sea, es esta Más la azul La cabeza de obsidiana Aunque se puede juntar Con la herradura Hostia Eso está de puta madre, tío Es que así me hago más huecos Pum Tenemos un hueco ahora mismo, eh Me pongo esto Penetración Tengo esto puesto, eh La tobillera esta Ojo que igual esto se lo puedo combinar a algo, eh Espera tú ¿Qué dices? Ah, no Pero botas relámpago Pues no son las mismas, ¿no? Botas de espectro Claro, pero yo tengo Ah, que sí ¿Pero qué más necesita? Errete ¿La junto? ¿Me hago las botas relámpago? Pero tengo esto Errete Tengo un errete Puede ser que no tenga un errete Bastante probable, eh Que no tenga un errete Me está pegando una puta en boli ahora mismo, eh Búscalo Pero tú Pero tú Estás loco Tengo cinco llaves doradas Pero Alejandro Eres un hijo de la grandísima puta, tío Pero ¿por qué eres tan trozo de mierda? ¿Qué es el inventario? No, no tengo ni el inventario Buah, es que esas botas me dan la puta vida ahora mismo, eh Sí lo tengo ¿No lo tengo? Que no es verdad Están los cofres de superficie El pedo en la botella, es verdad Tío, tengo que hacer un cofre Que sea solo de cosas para De mierdas de estas para equipar, tío Porque es que yo te lo juro Es que me quiero morir Te lo prometo Me cuesta infinito ver las cosas Pedo en la botella Pedo en botella, eh Tío, porque no tiene una opción de búsqueda Este juego, tío Este juego lo necesita De verdad, eh Pedo en botella Espera, espera, tenemos Pedo en botella Y cojín flatulento Pero realmente lo que es necesario Es la nube, ¿no? Nube embotellada y globo O sea, pedo en botella Y globo de peste No, el pedo es una caca, ¿no? Pero yo que sé Tío, no veo las cosas Yo te lo juro Sé que hay cosas que tengo Te lo juro que sé que hay cosas que tengo Pero te prometo Que es que no las veo, tío Pero si el globo lo tengo O lo tengo O te juro que lo he visto En una de estas islas Antes cuando he ido, tío He ido con una poción de gravedad de esas Que te invierte Te invierte lo que ves Y me ha pegado una embolia Pero las he gastado, ¿verdad? Creo que las he gastado La granada de abeja, tío Tengo 40, ¿eh? Puede volar No, no puedo volar Eso es todo lo que puedo volar, tío No tengo nada más, ¿eh? Yo creo O sea, necesito el errete, tío Y ahora mismo ¿Qué me debería equipar aquí mientras? Me debería poner cualquier cosa de estas Yo creo, ¿eh? Ahora mismo Porque es que el pedo, tío A ver Y la banda de maná Me extraña muchísimo no tenerla Te lo juro, ¿eh? Te prometo que me extraña un montón No tenerla, tío La otra La que era para fusionar Busca el errete Pero el errete es en cofres de superficie Espera un momento Voy a ver si lo tengo con el otro personaje Que igual lo tengo Tengo alguna poción de cambiar la gravedad aquí Eh, el globo Yo sabía que tenía un globo en algún sitio ¿Ves? Y el trofeo del ojo de Cazulu, tú Eh... Pues no tengo el de este, ¿eh? Spray de pintura No sé ni para qué es esto, tío Pinta los objetos colocados Vale Pilla los pinchos Estos, dices El aguijón Ahora me voy con esto Toda la otra Ay, que llevo... Tengo 23 de... Vale Bueno, debería al revés, ¿no? Debería dejar... Debería dejar esto aquí Y ahora vengo y me llevo el piggy bank, ¿no? Yo creo Sí, la hucha también Voy a ver el trofeo Pues no tengo el errete, ¿eh? Ya, el cerdo lo invoqué Ya lo sé Lo sé que te sigue O sea, que es una de estas Que te va contigo Pues no lo tengo, ¿eh? Yo pensaba que lo tenía, tío Pero no... No lo veo, ¿eh? Ah, esto va por personaje Ah, es como un ender chest Vale La carga las tengo en el otro Voy a jugar con este Y voy a entrar aquí Y ahora, ¿dónde coño guardo las cosas estas, tío? Bueno, ¿puedo combinar aquí algo? Vale Nube en globo arcano Pues pa' ti Tío, yo de verdad Haz un mundo pequeño Y busca cobras en la... Sí Debería hacer eso, la verdad Vale Aquí tengo las cosas también Pequeñas mejoras a todas las características Pa' ti Me voy a poner este antes que este, supongo Y esto también es material O sea, que con esto puedes hacer otra cosa Yo de verdad Ventisca en globo Aumenta la altura de los saltos Tormenta de arena Herradura de la suerte Ah, pero tengo la herradura de... Vale Pues debería hacer una de estas, ¿no? Pero no sé No tengo ninguna de estas Sí, pero ahora mismo creo que no puedo combinar más cosas, ¿no? Creo que no tengo nada más para combinar O sea, las garras y eso sí Pero vamos, que tampoco... O sea, no necesito ese objeto para nada Lo de las espadas me habéis dicho que las puedo combinar Si las tuviera, claro Hace el báculo de invocaciones De las abejas Vale ¿Cómo se hace eso? ¿Puedo hacerlo? Porque ahora mismo lo que me conviene realmente es hacerme mundos pequeños Y irme a por... Irme a por el RT este para combinarlo con esto Que es lo que me falta, ¿no? Eso es lo que me conviene hacer ahora mismo, ¿verdad? La banda roja y azul las puedes combinar Hombre, no, porque no me sale aquí No me deja Porque esto es medidor de DPS O sea, esto no es una... No es la banda de maná, ¿eh? Era esta que se podía combinar con la de maná Pero la de maná no la tengo, tío Sí que... Me da otro mundo Dale el aguijón al guía Ah, para ver lo de la vara, dices Uy, esto también Que esto es para hacer cosas aquí Me la dio, tío La vara de las abejas me la dio Pero creo que la... Creo que la vendí Igual que vendí la pistola sin querer, tío Haciendo shift click y mierdas de esas Esto es para invocar la abeja Frasco de veneno La espada no la tengo, ¿eh? Es con cera Ah, solo es con cera Uy Con esto Tengo ocho Igual no me basta, ¿eh? No me debe bastar 14 No esperaba menos 9 de daño O sea, que no tiene pinta de que sea muy bueno Si comienes la espada La de fuego, la de corrupción y la katana Sale la de las mejores espadas Ya, pero a ver Vamos por partes, ¿vale? Las espadas que necesito Aparte que me voy a ir a por el errete, ¿vale? Pero las espadas que necesito son Una de estas Que además aquí tengo las normales Y esta me ha salido con más daño Pero menos velocidad Que yo no sé hasta qué punto es mejor Necesito esta La de fuego La de la jungla Pero es para tener una espada también, tío ¿Sabes? Entonces necesito muchas cosas que no... Tengo 20.000 estandartes, tío Lo debería colocar todos, supongo, ¿no? Bueno, al lío Voy con muchas cosas, tío Dios No puedo, ¿eh? Me pone muy nervioso el tema de los cofres, tío De tener cosas Por todas partes, tío Tú Al cerdo Ah, bueno, sí, claro Pero tengo que invocarlo, ¿no? Y viene conmigo O lo invoco cuando quiera Cuando quiera invocarle Le doy y lo uso, ¿no? Vale, así Bueno, en la red debería dejarla también Porque la red es solo para cuando la necesite, ¿verdad? Haz la flor de mana Ya tienes la vara Se combina con dos pocines de mana Y te sirve para spamear magia Te lo juro que no sé Te prometo que no sé ¿Qué me estás diciendo, tío? Mira que es un juego fácil Tener las cosas ordenadas Pues yo no creo que sea fácil Tener las cosas ordenadas en este juego, ¿eh? Se pueden meter en cofres Se pueden meter en cofres Pero hay tantísimos objetos Y no hay búsqueda Y es una locura, tío Creo que te refieres La he visto, tío Creo que sé lo que me dices Pero ¿Esta? No, esta no es, ¿no? Ya, te voy a hacer más cofres Lo sé, lo sé Es azul Pues igual no la tengo, ¿eh? Bueno Voy a ir rápidamente Así tengo estos dos Pequeño Normal ¿Cómo se llama? ¿Va? ¿Errete? Está en el cofre de oro Vale, pues luego lo pillo ¿Qué más da? Si me voy a por el errete Que lo necesito Mejor grande ¿Por qué? Cofres de cuevas No, pero pueden ser cofres De estos que aparecen aquí ¿No? De estos que salen ahora Pues que justo Me he comido el puto Desierto de primeras Es que es increíble, tío ¿Really, tío? En el puto spawn Tengo la puta pirámide Yo de verdad Igual hay algo que no tengo Igual hay algún objeto De la pirámide que no tengo O sea, que igual debería entrar Y ver qué hay Porque a lo mejor hay Igual hay cosas ¿Sabéis que no me he pillado? Correcto Antorchas, tío Es increíble, tío Es que te lo prometo Entra, quita la torpeta En un frasco Ya veré si puedo matar Unos cuantos slimes más, tío No hago unas de estas Es tristísimo, te lo juro Debería tener la piggy bank Con antorchas, pociones ¿Sabes? Cosas preparadas Para hacer un montón De De historias rápidamente Va a estar aquí, ¿eh? Me parto la puta polla Me parto la puta polla Es que me parto los cojones, tío Es que me parto la putísima polla, tío Puto primer cofre ¿Pero qué me estás contando, tío? Es que no tiene ningún puto sentido, tío Vale A la pirámide, sí, sí Voy a la pirámide Y ahora con la 1.4 Van a poner un modo más difícil que el experto Porque yo estoy jugando en normal Luego está experto Y ahora van a poner un modo más difícil todavía Va a estar aquí la tormenta esa Y sé que se pueden hacer granjas en este juego Súper guapas, tío De matar automáticamente a los bichos y tal, tío Esto ya lo tengo, ¿eh? Bueno, pero me quiero llevar el cofre Mientras tormenta Pues sí Pero aquí solo hay un cofre Si hay un cofre Hago otro mapa Me suda la polla Borro este y me hago otro, ¿eh? Solo hay un cofre, entonces Vale Vale, pues voy a entrar un momento A ver RT ha sido un gran mapa Te recordaremos No pueden blindar un mapa Para no borrarlo sin querer Porque me va a pasar, ¿eh? ¿Para qué coño quería el RT? Para las botas, ¿no? ¿No era para las botas? ¿Qué coño era? Necesitaba algo más Ah, la tubillera del viento ¿Enérgico? Tengo otra Pues ya está Vale Y lo otro que me habéis dicho Que me habéis dicho Que tenía la flor de maná O algo así, ¿no? En el cofre Dorado, me habéis dicho Ponen mapa en favoritos Vale ¡Esta! Hostia, reduce en un 6% Vale ¿Y eso con qué se junta? Creación Con una poción de maná Pero esta es menor No me vale, ¿no? No, no es muy bueno La verdad Ah, te dice cómo hacer la poción mejor también Buena Con un champiñón Tócate la polla Tengo algún champiñón Voy a reforjar accesorios con el goblin Ah, para que te toque uno mejor y tal Vale Ah, me toca No, no, me toca ir a por el Nada, nada, nada Centrémonos Voy a por el A por la tormenta Vale, primero Twitch es favorito Porque es que si no lo voy a borrar ¿Vale? Nuevo Pequeño Normal Lo tenía Bueno, no pasa nada Voy a comprar Tantorcha Si es el objeto más barato De que hacer del juego Porque me da puta pereza Básicamente Va a haber un errete aquí también Esto me lo voy a llevar Porque para hacer potis está bien Bueno, es que me tengo que llevar todo Y llevarme el puto cofre Porque es que soy un trozo de mierda Tío, eso es lo que soy No quepo, tío Es que me da mucha pereza Realmente, es verdad Hacer las Hacer las antorchas, tío Porque siempre me pasa Que no tengo Que no tengo Alguno de los materiales, tío Pregunta Esto también es importante ¿Me compensa crear un mapa en experto Y matarme a los dos o tres primeros bosses? No al muro de carne Pero al ojo de Cazulu Y eso lo debería poder matar, ¿no? Pues en teoría El ojo de Cazulu te da un objeto Para tener dashes O no sé qué Joder Pues si está para acá El desierto está para otro lado Probablemente, ¿no? Vale Vale Ah, pero los objetos que te dan el modo experto Solo los puedes usar en modo experto Y si lo tienes equipado Y si lo tienes equipado Y te metes con tu personaje En otro mundo No funciona Vamos a tener suerte De poder ver la pirámide Si no me meto por ahí, ¿no? Me tengo que meter por ese agujero Ahí va a estar la pirámide Si no la veo desde fuera Se ven siempre desde fuera Bueno, ahora miro Me voy para otro lado y ya está Lol Vale, tío ¡Chau! No sé ni quién es, ni me interesa, la verdad Otro cofre de agua, tío, pero bueno Tridente superior, hostia, este tridente es mi putísimo padre, tío Oye, quiero mi pirámide, tío Miro si hay el cofre aquí Eh, las aletas Ya, tío, océano plano, es verdad Eh, me ha dado la aleta también Vale ¿Miro entonces en la bajada esa o qué? En la bajada de uno sí, puede estar la espada, eso sí lo sé Pero tiene que ser la... Me da a mí que no tenemos pirámide Sí, el traje lo puedo tirar Pues ya está, crea otro mundo Porque es que aquí ya no... El tormenta se va Vale, varias cosas Primero, a ti te quiero preguntar El mega tiburón, mini, no Puedo hacer el mega tiburón con el mini tiburón Piezas de arma ilegales Ah, las almas Esto, necesito crear el otro modo entonces Ay, pero te quería preguntar también Las aletas Me merece la pena el tema de las aletas Equipo de buceo, tú Pues igual Igual me vendría bien Ah, por cierto ¿Y esto? Muestra el número de monstruos El número de muertes Y las criaturas raras Necesito un contador Analizador de formas de vida Y el radar Tengo el contador, ¿verdad? Lo tengo por aquí Contador Pues me falta lo otro Sí, ya, ya, ya Lo sé, lo sé, lo sé Algo más, tío ¿Qué puedo hacer? Voy a crear otro mundo ahora, eh El radar te lo da el pescador El mini tiburón es un must Ya no me lo he comprado, la verdad El tridente, tío Es una pedazo de mierda, eh ¿Se puede juntar con algo el tridente? No Vale ¿Varita de chispas? Esto lo hemos visto ya Vale La flor de maná Sí, pero necesito la poción de maná Que no la tengo Tío, tengo que hacer algo con los cofres Te lo juro por mi madre Es que tengo que hacer algo, tío Justo Puedo acceder a ellos desde aquí Y no molestan Tiene para hacer nada de esta Vale A ver Vale Pero ahora mismo ¿Qué me quito, tío? Para equiparme esto Es que no tengo A ver Me podría quitar la alfombra Sinceramente Porque teniendo lo que tengo Ahora mismo la alfombra Y podría hacer mucha más magia Supongo, ¿no? Ha ido gatos discutiendo a muerte El colmillo no es tan útil Da penetración, tío Cinco penetrajes de armadura Bueno, realmente es verdad Pero es que prefiero la de esta Yo creo De manera alimentaria Para que se usen automáticamente Debería hacer lo siguiente Y es meter Absolutamente Todos los accesorios Aquí, tío Pero todos Todos, tío Todos aquí Todos los que vea Si es que veo alguno Porque soy incapaz Espérate Te tenía rapos aquí Es un puto desastre, tío No, aquí hay dinero Esto Ya, ya, ya Por eso, por eso Debería Debería coger Todos los materiales Esto debería Esto es una puta mierda O sea, no me vale para nada Pero bueno Otra nube embotellada, tío Otro de estos ¿Vendo todas las argollas? Pregunta seria Porque tiene pinta De que son Una pedazo de mierda Tengo el libro De las calaveras, tío Tienes un pet Que da luz Ah, dices el corazón Pero es una mierda, tío Da una luz Que es un Da bastante asco Voy a mirar A ver qué cojones Puedo hacer de todas maneras Banda de regeneración de mana Esposas mágicas No vale Para esto Vale Voy a ir guardando Aquí todos los De estos, ¿vale? Vamos, me voy a guardar Una al final Vas arriba del gancho El gancho lo tengo aquí Montura Vagoneta Mascota de luz Ah, te la puedes poner ahí El corazón No, pero esto es un Ah, pues sí La puedes llevar ahí, tío Yo pensaba que lo invocabas, tío Vende la hacha Voy, voy, voy A ver, había que hacer esto En algún momento Voy a vender esto Y esto Voy, voy, voy Bueno, tengo 53 Si ahora del modo experto Mata al king slime Para la montura Vale Pues joder Me vendría increíble De tener una montura, tío Con la montura Puedes volar Todo el rato, ¿verdad? Me vendría increíble, tío Es que ahora mismo Estoy más perdido Que Por orden Céntrate, Alejandro Has limpiado un poco Vale Eh Nuevo mundo Pequeño Normal Eh Tormenta Tormenta Eso es lo primero Eso es lo primero, ¿vale? Primero lo de la tormenta Hecho eso Miramos de hacer El mundo en difícil Y Intento matar A los primeros bosses Igual Es que no Quiero ni cogerlo, tío No va a tener pirámide Este mundo tampoco, tío Puedes mejorar más las botas Vale, tío Ahora lo miramos Tranquilo ¿Qué necesito? Pero ahora mismo Necesitamos la tormenta, tío O sea, necesita una pirámide Consigue ventisca No tiene el bioma de hielo Oh Pero ¿Cuál es mejor? ¿La ventisca O la de arena? Ah, vale Lo de hielo es para las botas Y todas las dos Tío, me estáis jodiendo, eh Playa corrupta, tío ¿Hay algo más que pueda pillar aquí? O me voy directamente al otro lado En tema de cofres bajo el de este Pregunta seria Vale Vale, y la La de La de arena es en las pirámides Y la de hielo es en el bioma de hielo Y sin más O sea, en el bioma de hielo está Ah, o qué Aquí está En este bioma En los cofres de aquí puede estar Un cofres de aquí puede estar Y la de arena es en las pirámides Bum! ¡Suscríbete al alba! ¡Suscríbete al alba! ¡Suscríbete al alba! ¡Suscríbete al alba! Es que esta peta hace luz Pero Pero a ver Hace luz de aquella manera La he visto la estatua del cangrejo La pillo Claro, pero es que picar Con el pico que tengo, tío Pues no va rápido Precisamente Y tiene un 100, pero Tío, la ninfa, tú Pero esta ninfa, tío ¿Me han dado un lóbaro, tú? Detector de metales Anda Tengo que picar para abajo, entonces Tengo un cofracero que te avisa Tengo un cofracero que te avisa Con el cofracero que tiene que ser por ahí, ¿no? Supongo Oh, Dios Pero bueno Otra polla, tío Que me va la poción Coño Pero, tío Joder No te los cojones, tú A la izquierda hay una casa ¿Dónde? Abajo, detrás de eso Bastante divertido Bastante divertido, la verdad Va a estar Vámonos Vaya juego fácil Vaya juego fácil, la verdad Pero, ¿cómo? Bueno Cuando eres tan bueno como yo, tío Te acostumbras Ahora por el globo No, ahora por el globo ya lo tengo Ahora por el La del desierto Ni tan globos No, ya lo tengo Es este, ¿no? Era este Era este que se combinaba otra vez Ni tan más Joder, tío Joder, tres putos cofres aquí, tío La madre que me parió La de piel de hierro está bien Siempre, tío Con pociones de gravedad Ya, pero tienes que tenerlas, tío Tío, cuando Cuando tocas algo Y te quedas quieto, tío Y pierdes la velocidad De las botas, eso Coge el detector Se ha generado fatal ¿Pero qué es esto? Se ha generado fatal, ¿eh? Anda, mira que bien Va a haber aquí un puto globo, tío Anda, mira La furia de estrellas Tú, que no la tenía La star fury Que por cierto No El pescador No la pueden mejorar, ¿no? Vale, a ver Tormenta ¿Me has dado una cosa que está bien? Te lo agradezco Ahora no puedo juntar esto No, no Necesito cada cosa por separado Pues te voy a hacer la ventisca En globo Que es un globo Y eso Vale, vale, vale Creo Creo, ¿eh? Desde torre de metales, tío Si lo llevo aquí funciona O no, vale Pero bueno Si no, lo dejo ahí Ya está Me hace la cuenta del pescador Bueno, ya Me convienen muchas cosas, tío Pero En una de estas Hay un globo, tío Estoy seguro Estoy seguro Que lo he visto Y lo he dejado Porque no lo necesito, tío Pero es que no voy a llegar ahora, tío Porque cuando he llegado Ha sido con la Ah, vale Que es el objeto que he puesto Pero es que no voy a llegar, tío No, pero eso ¿Dónde está? Puedo pillar bloques y subir Y ya está Bueno Cuerdas, sí Es bastante mejor las cuerdas Que parezco Parezco subnormal, la verdad Sin el parezco Tienes 2% de grada en tu cofre ¿Aquí dices? Son 3 plantas Y una pluma de arpía Ya, pero ¿Qué 3 plantas? Pluma de arpía tengo Que no sé cómo es la poción, tío ¿Esta? Esta es Vale No la voy a usar para estas islas Porque sé dónde están Pero si hago otro mundo La vamos a usar Pero si hacer una corona Ir a un mundo De esos difíciles Y matar al slime Estaría bien Oiga Oh, here Estoy casi convencido Que en uno de estos dos Hay un globo, tío Juraría que lo he visto antes Ha muerto, tío Pero bueno Era en el otro entonces Es que anda que no está alta, tío No llego Pero si pongo aquí No había llegado Me voy a ir al espacio Sin querer, tío Lo he tomado por el culo, tío Ni de coña, ¿no? Es que no sabía, tío No sabía que lo había visto, tío Vale, tenemos este Nos falta el otro Y un globo más Voy a buscar primero lo del desierto Pero bueno Tenemos que buscar las islas también ¿Por qué tormenta? Porque es que estoy buscando Un objeto que se llama así Joder, estaba abierto, tío Dime que hay pirámide, por favor Joder, ¿en serio? Busca los patines de hielo, tío Reglájate Vamos por orden, por favor Porque es que me cago en la puta ¿Tío, no va a haber pirámide otra vez? Me he equivocado, botón Me he equivocado, botón Uy Uy Qué suerte tengo, tío Qué diferencia de altura El mundo O sea, el grande al pequeño Joder Un globo, tío Sí, tío Soy un corredor del viento ¿Really? Otra puta Star Fury, tío Cuando la quería no me tocaba, tío Voy a necesitar plumas Porque creo que para hacer las alas son necesarias Me puedo matar si me salgo del mapa o algo así Sí, tío Están súper bajitas las islas Pues nada Creo otro mundo, ¿no? Bueno, he visto dos Tiene que haber alguna por aquí, tío Vámonos Toma el escrito Tío, estoy de los árboles estos, tío Sí, ya me lo han dado Lo de Norbita Me lo acaban de dar el logro ese Ya, tío La jungla al lado del spawn, ¿eh? Pero al lado, macho Anda, qué tela, ¿eh? Tío, por favor Puede haber una pirámide Ni mierda, tío Ni mierda, tío Otra vez Me he quitado los Al guardar objetos He guardado los objetos que llevaba Y he guardado las antorchas también Buscan mundos medios Es más probable que salga una de estas En un mundo medio Pero estos cofres no eran de jungla, ¿eh? Estos que hay aquí no son de jungla Bueno, este no creo, ¿no? Pues no está en el bioma de... No, chispas No, chispas Bueno, chispas No, chispas Yeah, paraplegum No, chimpas Well, chispas Voy a mirar en este lado y si no creo un mapa medio. Tío, es con los putos árboles. Me he equivocado de botón, mira. Hasta luego. Al final está haciendo de todo menos el muro de carne. Me he parado la velocidad. Sí, lo peor es que te saca una pirámide pero no te den ese objeto, te den la túnica otra vez de faraón, que me la han dado tres veces ya. Otra vez esto, tío. No. ¡Suscríbete! 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 A ver, he tenido mucha suerte con otros objetos, los he encontrado súper rápido, tío. ¡Suscríbete! 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 Estar sentado, tío. Oh, Dios. Llevo el traje de novia. Me lo han dado ahora, no sé. Va a ser este el bueno, por favor. Dios. Usando una seed puedes pillar las cosas. No tengo ni idea, tío. No sabía ni que había seeds en este... ...en este juego. Joder, vaya trozo de mierda de desierto, tío. Sí, pero es que para la sala falta, tío. Porque tengo que matar al muro de carne y... ...me puto revientan, tío. Me toca hacer la pistola de... ...la pistola del maná otra vez. Que es que le he vendido porque soy imbécil. ...y que le he vendido. No sabéis... Pero tio... Puedes crearla con una web, ¿y qué? ¿El chorro azul es esto, dices? Sí, no, y tengo la build de mago, básicamente Pero necesitaría la banda de mana Y pociones de obsidiana De esas, para que no me... Para que no me afecte la lava A ver, por daño debería matarle, pero... No, el báculo que suelta un chorro azul, manguera No Esta es... Joder, tío O sea, ¿puedo conseguir una magia mejor que esta ahora mismo? Porque si la puedo conseguir, hago eso En vez de esto y me voy a matar al muro de carne, tío La banda de mana se consigue rompiendo orbes de corrupción Vale La guadilla de maníaca con los demonios del infierno Joder, he matado a unos cuantos y no me lo han dado, ¿eh? No, pero que no voy a meter mi save en una página Para que me cargue el objeto, que no, tío La puedo craftear, la pistola El chorro del manguera atraviesa enemigos Joder, pues te da de puta madre eso, tío Tengo cinco llaves doradas en casa En el mapa... En el mapa bueno, ¿eh? Y hay un montón de... Y hay un montón de... De cofres por abrir en la mazmorra, ¿eh? O sea, que igual debería hacer eso, tío Intentar ir a por el chorro de agua ese Porque si puede salir en cofres dorados en la mazmorra Tengo cinco llaves, tío Sí, voy a intentarlo una vez más Y si no, me voy Yo creo que con pociones de resistencia al fuego Y ahora con las botas y tal Si me hago un camino más o menos Para poder ir volando y tal Y no estamparme Yo creo que... Debería poder conseguirlo Tío, basta ya Me cago en la puta Que en medianos hay un cuarenta y pico por ciento, ¿no? De probabilidad de que haya pirámide Pero ¿qué pasa, tío? Tengo que hacer lo de la banda de maná también Ojo, hay crimson, tío Es en corrupción, ¿no? No, 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 no ah 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 Ya, ya Lo de la espada lo sé, me lo habéis dicho Pero no tengo O sea, me faltan cosas No me la puedo hacer Lo del filo de la noche ese Tío 42%, joder, he creado tres mapas Ya, no sé Tres medianos, tío Pero nada más, son en corrupción morada Ya, por eso lo digo, que ahí no me vale Que si hay crimson no me vale, tiene que ser corrupción morada Por eso digo que puedo hacer otro mapa Para que me salga corrupción morada Y destruyo eso y Y me llevo la banda de mana Y ya está Si no sale pirámide, hacemos eso Este globo con ventisca, saltas más Pero es que ahora mismo tengo el ¿Es mejor este o qué? Ah, pero tengo puesto Bueno, pues igual sí Igual es mejor el de la ventisca También puedes estar bajo tierra Ya, pero es mucho más fácil buscarla desde fuera Tío Si pueden salir por debajo me parece bien Pero es que es más fácil buscarlos por fuera Pero tío, esto es una broma Dudo mucho que esté aquí, ¿no? Vaya broma, tú Pues voy a crear un mundo pequeño Y si me sale corrupción Voy y me cargo al Me consigo la banda de mana, tío Aquí puede haber algo por ser el bioma este Vale Sí, aquí hay corrupción En teoría Pero igual me los he cargado ya a todos No sé cuántos hay, tío ¿Cuántos hay? Hay muchos Bueno, aquí no me he cargado ninguno Ahora un experto Pero me va a matar, ¿no? El malo es un experto ¿O no? Eso ¿Dónde se van a guardar las antorchas, tío? A las llaves Tengo que ir allí De hecho voy a hacer eso ahora Antes que lo otro Aquí no se estándar. ¿Dónde están las antorchas? De que no están las antorchas Obviamente lo que ya se me hace Abaño NoUno si, puedo pillarme por cien de semana. Tengo algunas, pero bueno. No, las abejas no, porque no quitan nada. Las abejas son... Las abejas son una mierda. Voy a eso primero. Voy a abrir los cofres. Vayamos por orden. Voy a hacer un item que aumenta el daño de las abejas un 20%. Tengo el... Tengo el set completo. Pero si es otro objeto aparte... No lo tengo, creo. Pero bueno, lo primero es esto. La mazmorra. Que había un montón de cofres que no he abierto porque no tenía ni llaves, ni antorchas, ni nada. Un pingüino, tío. Lo da la abeja en experto. Joder, macho, con el puto experto de los cojones, tío. Tío, por favor. ¿Puedo llegar? La tormenta no ayuda, tío. No. No. ¿Qué es lo que pasa? Y claro, si no me lo dan aquí Y tengo que irme a otra dungeon Tengo que matar al bicho otra vez Al Skeletron Pero bueno, el normal es Debería quitar los cofres solo para no Me tiré hasta la polla, eh Aún me moriré Te lo juro, eh Aún me mato Aún me moriré Aún me moriré Aún me moriré Tío, ¿cómo coño esquivo eso, tío? Se lo pregunto de verdad Es que soy incapaz, tío No tengo pociones de cura, tío No me las he traído Pues soy tontísimo Joder, tiene como lo de arriba Yo de verdad Eh, ahí hay uno Escudo de cobalto Esto era una de las cosas que buscaba, ¿no? Luna azul Luna azul No es eso, ¿no? No es eso, ¿no? Luna azul Luna azul No es eso, ¿no? ¡Suscríbete! Sí, la mesa la tengo La he pillado otra vez, creo, pero la tengo Vámonos ¿Qué es lo del dinero? No gasta mucho maná, ¿eh? Joder, con los pinchos, tío Pero claro, necesito la banda de maná, supongo ¿No? Una llave de estas, tío Puedo ir abajo a pillar un cofre ¡Suscríbete! Ah, es infinita Vale, pues vamos a ir para allá, ¿eh? Porque esos cofres me pueden dar algo bueno, ¿no? Digo yo Me voy a morir, ¿sabes? A este paso Vale Me debería hacer pociones de las tochas Pero bueno Llevo estas al menos Vale Pero he gastado la cabeza de obsidiana Para otra cosa, ¿no? Para la herradura Pero claro, es que el daño de caída es importante ¿Qué hago? Guardo el escudo de obsidiana Para cuando tenga alas o como Bueno, voy a guardar el escudo aquí de todas maneras Porque es una cosa de estas Bueno, vamos a ver ¿Qué? Cuando tenga salas de la herradura Sería inútil Ya, ya, ya Sí, sí, ya, pero como la he juntado Para hacerme esto No necesito ponerme el otro objeto Porque no me va a dar ahora Voy a abrir los cofres de ahí abajo Para ver qué tienen Y... Tío, de verdad, o sea, es que te juro por mi vida Porque no sé qué hacer con todo esto, tío Inmunidad al knockback Ya, eso, tío, eso está de puta madre, la verdad Pero ahora mismo que me quito, tío Esto... Y... ¿He dejado las pociones buenas? Sin darme cuenta Aquí... No, pero aquí hay pociones de las malas, ¿no? Claro Es que estas me curan 50 Ni todas las de 100, tío ¿Qué te da de 100? Ya ves tú que tampoco es nada del otro mundo, eh Voy a poner esto que me hace más gracia Con algo en las fusionas ¿Te lo tiene que decir? Hasta que no te lo diga No te sale el crafteo, ¿o qué? Ah, es con el brillante también Pensaba que era con los normales Pero, tío Voy a cerrar, ¿no? Joder Porque no me sale Ah, tiene que ser aquí Ah, yo estaba allí Yo estaba en lo otro Lo de combinar objetos, tío De verdad, soy tontísimo Estaba en el de combinar, tío Vale Voy a abrir los cofres dorados No, voy a abrir los cofres de... Esto debe ser uno Sí, tenemos uno ahí Cofre de sombras He tirado hasta agua aquí abajo ¿Os acordáis que todo esto estaba lleno de agua? ¿Todo esto? Lleve todo el agua al inframundo, tío He vuelto a dejar las antorchas, tío Yo te lo juro Tengo un retraso Que es una cosa Pero increíble de ver, tío No me he traído para matar al muro, eh O sea, vengo a hacer esto primero He visto otro, tío Estoy seguro Mira para allá Tío 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 Muy infinita, ¿eh? Porque no se me ha gastado La lanza esta hace algo Es rápida Estoy retando tan tarde Porque tengo 32 años Y me sale de mi santísima polla gorda, tío De verdad, es que parecéis mi madre Es increíble, tío 25 veces Es que hago estirando tan tarde Porque me da la gana Si llevo meses durmiéndome a las 3 de la mañana Me están dando Todo lo que no necesito, tío No sé si hay algún cofre más por allí Por aquí he abierto O sea, que pasar he pasado Buenísimo, Alejandro Claro, es que... Es que todo, tío, es verdad, ¿eh? O sea, no te dais cuenta, tío Pero es que es todo el rato, ¿eh? Que si streameo, ¿por qué streameo? Que si no streameo, ¿por qué no streameo? Que si streameo este juego Que si no streameo un día de un juego Oye, si ya lo he dejado Si hago directo tarde, ¿por qué lo hago tarde? Si lo hago pronto, ¿por qué lo hago pronto, tío? Dejadme en paz Joder, me ha salido buenísimo además El puto arco, ¿eh? No, pero este es peor Pero no sé Como tiene un huevo de cosas Me ha salido con todo el arquito este Pero quita menos Así que no sé si es mejor Ah, puedes dejar pulsado con este arco Me puedo usar lo de mana Y cambiar al arco Y regenerar mana Estoy buscando algo más En estos cofres Pues esta zona es buena para pelear, tío Porque puedo saltar y todo el rollo, tío Sin fortalezas por en medio Me gusta más, tío La rosa de fuego Uf, me voy a quedar sin Vale Uuuh, se ha gustado esa, ¿eh? Joder Vaya puto Clash player que soy, tío Vale He llegado al final del mundo Vale Hacemos un intento Voy a dejar el dinero Obviamente Depositar todo Joder Soy bastante inteligente En general Recuperación Uh Oscura las dos cosas No está mal Eh La lanza esta me gusta, la verdad Eh Hacemos un intento A ver Mejor flechas de madera, tío Tengo 10 millones de flechas Que malta ¿Qué pasa con este arco, tío? Tengo de todo, tío Las gasto y ya está Eh Quería Las flechas normales tienen efecto especial con el arco Anda Pero bueno Que dispara pajaretes, tío Bueno, den por culo Me voy así, tío Y no voy a hacer ni plataforma Voy a ver qué pasa Tengo tres homúnculos de estos Puedo probar Si los encuentro Porque soy incapaz de encontrar nada Las pociones Las pociones las llevo Piel de plomo Estaría bien, sí Eh Tío, te lo juro por mi madre Que estoy buscando los de estos, tú Pero yo soy subnormal ¿O cómo? El cofre de la hoguera Joder Me llevo la granada de abejas También Las tengo aquí arriba Puedo dejar Cosa Obviamente El hacha La puedo dejar Y la furia fundida También Porque esta es mejor Esto también Bueno, no voy a usar Me voy así A ver qué pasa Una de piel de hierro También me vendría bien ¿Me puedo reventar a pociones, tío? O me voy a morir Bueno, tío Con B usas todas Si le di a la B Te tomas todas de golpe ¿Qué dices? Todo está con el inventario abierto Me gustaría irme hacia la izquierda De todas maneras No, hacia la derecha Como me he ido antes, tío Porque no solo así Tengo más tiempo Sino es que además Se acaba el Se acaban las putas Fortalezas De los cojones Porque esta zona Es horrible Para pelear, tío Y no me quiero limpiarla Me da pereza Joder Te he evaporado, tú Yo hice una pasarela Yo me la haría Pero me da una tremenda pereza Que no te hacen ni idea La pereza que me da Si veo que me mata Muy fácil O lo que sea Pues ya me tendré que hacer Una pluma de esta, tío Quiera o no quiera Aquí tenemos para pasar Vale Y aquí también Esto lo he hecho así Lo he abierto, ¿no? Llevas para la lava No, no No llevo para la lava, tío Me gusta el rock and roll Tío, el rock and roll Suena súper viejo, ¿eh? Mira, le den por el culo, tío Tío, el rock and roll Tío, el rock and roll Tío, el rock and roll ¡Uff! ¡Casi me caigo! ¡Uff! ¡Madre mía! Esto es la polla, ¿eh? Y el martillo Pero esto, tío, que me sube todo el daño mágico Un 15, tío Esto es... Ya, tío, es que me gustaría Hacerme las alas antes de irme, tío ¿Me pongo esto? ¿Qué coño me quito, tío? ¿Me debería quitar esto? ¿Puedes combinarlo? Vale, vale, ya lo miraré No le quito nada, tío Vale, esto sí le quito Tía... 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 Joder. Joder, te quieren morir, colega. Esto me dará eso, ¿no? No me da ni mierda, tú. Oricalco, titanio, paladio... Dios mío. No están pasando a buscar la basura, tío. Gracias. ¡Puf! Ah, esto es endemoniado O sea, yo no tengo el bioma de los El bioma de los unicornios No me sale a mí Ah, vale, pensaba que el ese venía del rojo No me dan nada nuevo ¿Dónde me están dando nada nuevo, tío? No me han dado ningún ítem nuevo, ¿no? No Uy, uy, uy No, 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 no Uy, 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 me acabé de quitar haciendo un golpe ya ojalá ver sería un planazo la verdad esperaba que me diera algo por eso le he matado tío pero no me ha dado nada y las sombras estas también esperaba que me diera análogo tío nuevo que se extiendan los biomas no me gusta nada tío eso sí que es una de las cosas que no me gusta nada tío ya ya tengo bajar a romper al tablet lo sé lo sé es un súper ojo entonces para craftearte los nuevos objetos tío es con los minerales pero ni todas las almas esas o como se llamen hijo de puta mata al video para conseguir armas de vuelo no sé que no sé ni quién es tío pero sí me tengo que cargar los altares voy a una isla flotante y ya está al final no encontró la pirámide para hacerme el globo triple hombre aquí está el bioma a cuenta como un cactus normal esto si esta piedra la pongo al lado de casa se corrompe todo pero bueno se va a acabar corrompiendo todo no o sea que da igual porque no lo he preparado o sea me da igual que este mundo se corrompa no 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 das Vamos, que no me merece la pena pelear, porque es que no me dan nada, tío. Vuela, tortuga, tú como vuela, ¿no? ¿Pero dónde vas, hermana? Quiero ver si la tortuga me da algo, pero es que me van a matar, tío. No me ha dado nada, tío. Vara multicolor, ¿sabes? 85 de daño. Alas de hada. 20 y 100. Campana de hada. Joderito de eso para todo, tío. Báculo de meteorito. No quito nada, tú. ¿Qué era lo que quería mirar? Ah, sí, espérate. Y eso que me he puesto esto, ¿sabes? Uy, no. Vale. Con almas de estas lo puedo mejorar. Que se aumenta el 12% todo el daño. Es que supongo que si subo me van a reventar. O sea, si es un miniboss y es que si los enemigos normales me calientan de esta manera, ¿cómo coño voy a matar a un Weaver de esos, tío? Para salvar de brujo y llevar al brujo a la de esta y ya está. Hacés una cajita. casa en la jungla. Le cambio yo la posición, le digo que se tiene que ir allí y ya está. Vale, dos de platino. No tengo platino, tío. Bueno, pues ya está. Pues lo vamos a dejar por aquí. No... Hemos hecho mucho más de lo que esperaba, la verdad. Pero necesito conseguir los minerales nuevos y todo eso, porque es que me destruyen, tío. Ya seguiremos. Ya, puedo vender todos los hores anteriores ahora. Se verá aquí directamente los hores nuevos. Tendré suerte de ver alguno en caída, por curiosidad. Paladio debe ser el cobre, ¿no? Esto no es. ¡Ay, Dios mío, que viene! Quería esquivarle, tío. Paladio. Y supongo que puedo hacer lo de antes, ¿no? Lo mismo otra vez. Tiene defensa. Tenemos los taladros ya con esto, tú. Motosierra de paladio. Esto es lo que yo me hice, los taladros. No había nada mejor en su momento. Eran la polla, la verdad. Pero ya ves, solo esto ya en vez de un 100 es un 130, ¿sabes? Hay tres cascos por cada set. Ah, pues sí. Cuerpo a cuerpo. Críticos a distancia. Daño mágico. Amigo. Amigo. Vale. Bueno, me lo voy a dejar aquí. Porque llevo tres horas y media y antes he hecho también cuatro horas o algo así. Adiós. Buenas noches.